Amigos, en Desayunos Informales tenemos mucho más para compartir hasta el final del programa y vamos ahora ya a recibir a nuestro próximo invitado con un tema muy importante que tiene que ver con la cultura nacional. Sí, porque la semana pasada se inauguró oficialmente la temporada 2022 de la Comedia Nacional. El jueves comenzaron las funciones de Todo su asco del mundo, un proyecto que reúne siete piezas breves de Thomas Werner, mientras que el sábado fue el turno de La Mujer Desnuda del Honor Courtoisí, una versión libre de la novela de la uruguaya Armonía Somers, publicada en la década del 50. Vamos a hablar acerca de estas obras y de los planes que tiene Gabriel Calderón, director de la Comedia Nacional para su gestión. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Siempre buenísimo estar acá y charlar un rato con ustedes. Un placer estar acá. Un gusto. Gabriel, ya vamos a hablar de tus planes para la comedia con una mirada más global, pero hablanos de estos dos estrenos que tuvieron la semana pasada y cómo estuvieron. Bueno, estamos contentos porque había que empezar, veníamos hace dos meses que empecé en la Comedia Nacional y así, generalmente una obra ensaya en la Comedia Nacional unos tres meses, pero por la particularidad de que yo empecé en febrero, tuvimos que poner un poco, digamos, la máquina fuerte para lograrlo en dos meses y que no se nos fuera de la primer franja de estrenos. Y bueno, hicimos una apuesta ahí a directoras jóvenes, mujeres, que es una franja donde generalmente se dice que no hay directoras. Y yo como daba clases conocía muchas. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar dando este espacio para muchas directoras muy talentosas que tienen experiencia allá, porque no es su primera dirección en el teatro, pero sí en la Comedia Nacional. Entonces empezamos con siete piezas brevas de Thomas Berger, que es sobre el mundo del, digamos, del teatro. Es una obra más tradicional para nuestro quehacer, pero con la particularidad de Thomas Berger, que es un tipo que es muy complicado para Austria. Nosotros decimos que era amado y odiado por su país porque el post-nazismo, cuando Austria una y otra vez quería pasar la página, algo que a nosotros no suena, él decía todo el tiempo que el nazismo se había quedado porque representaba algo del alma austríaca. Entonces es un autor muy humorístico, pero muy complicado, sobre todo con temas de nuevo fascismo, nueva derecha, y entonces es divertido visitarlo también descontracturadamente, porque es un peso muy grande. Y después en la sala grande, con Leonor Curto Asi, Estudio para la Mujer Desnuda, que es la recuperación de una figura como Armonía Sommer, con su libro que escandalizó en 1950 por el solo esbozo de la presencia del cuerpo desnudo de una mujer libre en una sociedad, y nosotros intuíamos que eso podía seguir siendo un problema para nosotros, para nuestra sociedad. Y allí estamos, trabajando con un estreno divino que se dio el sábado, y bueno, ahora empieza a hablar la gente, hasta ahora estamos hablando nosotros. Nosotros, las directoras, pero ahora empieza... Ahora se espera la respuesta y las repercusiones cuáles van a ser, ¿no? Sí, bueno, la libertad. Yo digo mucho que nosotros somos plataforma de experiencias, pero no pautamos la experiencia, ¿no? Tenemos que ampliar ahí y dejar que la gente tenga su goce, o su disgusto, o su molestia, porque el teatro justamente es para eso, para encontrarnos y convivir con experiencias que escapen un poco al entretenimiento. Para armar la programación, ¿cuáles son las prioridades, digamos? O qué es lo que acabas de mencionar, un par de aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las directoras mujeres, pero en este caso, ¿qué es lo principal para vos? Lo primero, diversidad. Yo cuando hago teatro, hago el teatro que yo quiero, pero cuando estás en un lugar como la Comedia Nacional, es importante no solo diversificar, sino ampliar el gusto de ese público a que diversificás. Yo digo un poco en broma que hoy es muy fácil agarrar a la Facultad de Ingeniería pedirme un algoritmo y nosotros en un año sabríamos exactamente qué quieren los espectadores de la Comedia Nacional. Ahora, ese no es un trabajo artístico, dar a la gente qué es lo que quiere. Eso más bien Netflix o algún programa que andan por ahí. Nosotros descubrimos con goce que la gente quiere algo más que lo que quiere. Es más, la gente muchas veces no sabe lo que quiere o descubre que lo que quiere no lo quiere más. No, o la gente a veces lo que no conoce no puede quererlo. Si nunca lo vio... Si nunca lo vio. Entonces es una larga conversación, porque nosotros tampoco... No es que el artista sabe lo que quiere decir. Es un lugar confuso de encuentros y diálogos. ¿Y la selección parte del director? ¿Es decir, estas dos obras, por ejemplo, parten de ti o alguien viene con la propuesta? Es también un diálogo. Pero a ver, hay un consejo artístico, la comedia tiene un consejo artístico con el que yo dialogo todo. En general, la voz del director artístico o la directora artística es muy pesada así y en general no se estrena algo que el director o la directora no estén de acuerdo. Pero después, hoy, por ejemplo, de acá me voy a un par de reuniones en donde los artistas acercan algunas propuestas y también eso se sopesa. Al final del año tenemos 10 obras, pero yo siempre digo, bueno, el año que viene tenemos otras 10 y el otro otras 10, o 11 o 12. Y nosotros, este año, por ejemplo, la decisión fue no tener clásicos. Pese a una obra que anda por ahí, que nosotros podemos considerar clásico nacional, nosotros este año decidimos, empecemos dando lugar y espacio a nuevas direcciones, a nuevas voces, a nuevo teatro, que muchas veces no es necesariamente nuevos artistas. O sea, en general, la comedia nacional, por lo menos hasta hace poco tiempo, tenía como tres grandes bloques, ¿no? Los clásicos, que vos decís, entonces, este año se corrieron para un lado. Teatro Nacional, donde había más estrenos, en algunos casos, de dramaturgos jóvenes, y había un teatro contemporáneo internacional. Ahora, ¿eso lo revolvieron? ¿Ese esquema no funciona como venía funcionando? Por este tiempo nos vamos a permitir pensar lo distinto. Es decir, nosotros vamos a seguir apoyando la tradición de nuestro teatro, lo contemporáneo y la dramaturgia nacional. Lo que creemos es que esos tres pilares están desde que se fundó la comedia y que debe ser muy distinto apoyar la dramaturgia nacional cuando se creó la comedia hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar dramaturgia, que no había ni siquiera una tecnicatura, cuando hoy, que vos ves que hay una tecnicatura, que hay becas internacionales, que hay espacios de formación, ¿eso quiere decir que la dramaturgia nacional no necesita espacios o la comedia no tiene que darle lugar? No, para nada. Puede decir que nosotros no nos podemos permitir una programación desde otro punto de vista. De hecho, acabamos de hacer dos estrenos y uno es de dramaturgia nacional, nada más que no es la clásica, es Leonor Curto así, tratando de escribir una obra en función de una novela preexistente nacional. Y respecto a los clásicos ya más bien universales, ¿cuál fue el razonamiento? Porque ahí estaba la idea, me imagino, de cierta también pedagogía a los espectadores, de poder ver un Shakespeare con todos los recursos técnicos, bien representado. ¿Eso para vos ya no tiene, por lo menos para este año no vale la pena? No, sí vale la pena. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para 10 obras. Y yo prefiero dar algunas discusiones con la gente, por ejemplo, nosotros teníamos algo que se escuchaba mucho, que es que en la sala grande, que nosotros tenemos mil espectadores por función, siempre hay que tener un título convocante. Entonces siempre terminábamos haciendo un Moliere, un Shakespeare o a lo sumo, pero no sé así, algún Florencio, pero siempre un título que la gente reconozca. Yo dije, bueno, no, no, porque eso no se encorseta mucho. Tenemos tres estrenos al año ahí, vamos a tratar de hacer uno o dos que la gente no conozca y que se acerque por otros factores. Pero, por ejemplo, estamos empezando a soñar, veremos si pasa, pero que el año que viene podemos hacer todo clásicos. ¿Eso quiere decir que va a ser clásica la Comedia Nacional? No, pero que el material con el que vamos a empezar a conversar van a ser títulos que la gente pueda reconocer. Ahora, tal vez se lleva una sorpresa cuando entra a la sala, porque son títulos que uno reconoce pero no necesariamente adentro del escenario. Esto yo lo digo mucho porque a veces no basta con pensar, bueno, la Comedia Nacional, perdón, la Comedia Nacional, no sé, va a ser el avaro de Molière. Eso va y viene. Lo que importa es quién lo hace, con quiénes, en qué momento, en qué sala, qué ideas tiene para ser el avaro y lo determina muchísimo. A mí muchas veces me parece que es más lindo eso que determinar el título. Yo estaría hasta dispuesto que me pautaran los títulos, cosa que no permito ahora, pero la discusión estaría dispuesto si me dejaran hacerlo como yo quiero. O sea, cómo presentas ese clásico, cómo después se representa ese clásico. Y es mucho más interesante. Digamos, Shakespeare se hace hace 400, 500 años. Sí, sí. ¿Qué? ¿Se hace siempre igual? Claro. No, lo que importa es cómo se hace. Hamlet no existe, digamos. No existía ya cuando lo hizo Hamlet en la época isabelina. Era una historia de 100 años atrás. Lo que importa es qué decimos nosotros hoy con ese Hamlet. Gabriel, vos desde este lugar que ocupás ahora considerás que es una buena oportunidad también para darle espacio a nuevos artistas, nuevos talentos, nuevas voces. Yo me acuerdo, perfecto, cuando estabas con la muñequita hace 20 años casi, y en aquel momento, y bueno, ahora leí una nota que te hicieron hace poco en el país, y decías que justamente en aquel momento te dio la oportunidad del teatro circular. Claro. ¿Vos considerás que es un buen momento para que vos un poco pases ahora y devuelvas esas oportunidades desde tu lugar? Fanatismo por el futuro, digamos. Cuando uno levanta la mirada, ¿sabes? O sea, yo soy un director de muchísimos. Van a venir probablemente si todo sale bien y la comedia nacional sigue adelante, van a venir muchos más directores y directoras hacia adelante que los que hay hacia atrás. A mí me dieron oportunidades a los 19, a los 20 años, a los 18, de dirigir un teatro como el circular a mis profesores. Dirigí la comedia nacional, tuve maestras que me impulsaron y maestros que me impulsaron a escribir. y un peligro de la comedia nacional en este país es que es visto como el lugar cumbre al que se puede llegar. Y yo, digamos, que estoy muy estresado con la idea de que sea visto como una plataforma donde se puede empezar. ¿Donde se hacen las primeras herramientas? No, otra vez. No tiene nada que ver. Yo a los directores y directoras que llamo ahora les digo, no pienses que esta es la oportunidad en que la comedia te llama. Entablemos una conversación larga. El mundo cambió en ese sentido. Yo que trabajo hasta ahora que entré a la comedia, trabajaba en teatros internacionales, muchas veces esas conversaciones son de 10, 12, 13 años en las que a veces cuaja para hacer una obra pero a veces hay que ir a dar un taller, a veces vienen a Uruguay y vos tenés que organizar algo. Yo creo mucho más en abrir un diálogo con personas que te interese. Uno lo entiende así, cuando conoce a una persona interesante lo que quiere es estar tiempo con ella, no generar una cena en tu casa y que salga lo mejor posible. Y si sale mal, pues ojalá hayamos entablado una relación que nos permita encontrar el momento para trabajar juntos. Y es por eso que yo creo que la comedia no solo puede hacerlo, tiene la obligación un poco de hacer, de abrir la cancha. Cuando uno piensa, permítame decir una idea más, cuando uno piensa en el fútbol en este país lo tiene muy claro. Si nosotros le estuviéramos diciendo a todo el mundo que le gusta el fútbol lo único importante es estar en la selección, no se podría hacer el fútbol. Lo interesante del fútbol en este país que es una pasión es que todo el mundo lo vive como quiere. El domingo con sus amigos, leyendo el diario, discutiendo, la sección, viendo un partido. Es importante, sin ese partido no existe todo lo otro. Pero nadie podría decir que el fútbol es solo los 90 minutos y jugar el partido. A veces tu rol será de espectador, a veces será de periodista y a veces será, como me toca a mí, que no te gusta el fútbol y tenés que vivir en un país donde todo te puede manchar. Y si no lo contás, no te entienden la desesperación que tenés muchas veces para decir, yo entiendo lo que pasa en el fútbol porque lo vivo en el teatro. Estoy todo el tiempo diciéndole a la gente, no hay solo una manera de disfrutar el teatro. No es solo actuar o no es solo viniendo al teatro. ¿Cuánta gente le gusta el fútbol y hace años que no va a una calle? Ahora, eso desde tu rol en la comedia nacional, ¿qué implica? Y te lo sumo a otro aspecto. Veía, por ejemplo, que estaban o van a llamar a nuevos componentes digamos permanentes de la comedia además de trabajar con becarios. ¿Cómo llegan a esa decisión y cuál es la visión? Porque vos tenés tu experiencia en el teatro independiente, por ejemplo, cuando arrancaste en el circular, experiencia en teatros internacionales, pero también tu experiencia como gestor en la dirección de cultura. O sea, tenés una mirada global del sistema teatral que te permite llegar a tomar este tipo de definiciones con mucha mochila. En mi experiencia de gestión, pero también en el teatro independiente, a veces las dicotomías condensan, polarizan discusiones que convienen a mucha gente pero no a la masa importante. Esto es aplicable a todos. Pero el teatro muchas veces digamos, generó dicotomías de discusiones de popular versus el interior versus Montevideo. Independiente versus oficial. Y digamos, eso no es que no exista, que no existan esas diferencias, pero si uno se pone a pensar, hay una gran masa de coincidencias en esos mundos. Si uno agarra la Federación Uruguaya de Teatros Independientes que cumple 75 años igual que la comedia y ve todos sus estamentos, la mayoría de los estamentos se aplican a la comedia nacional. Voluntad de arte, de calidad, de teatro popular, de que nadie le paute los contenidos. Uno dirá, pero al teatro oficial nadie le pauta los contenidos. Y no, nosotros tenemos consejos artísticos, no, no tenemos. Y yo conozco los teatros independientes y también tienen consejos artísticos, no andan con un bolillero haciendo lo que quieren, tienen grandes discusiones para darlo. Entonces, a veces, si bien hay grandes diferencias, porque nuestra realidad es distinta, hay muchas coincidencias para trabajar. Muchas veces la comedia nacional quedaba encriptada en una discusión que era 20, 30 personas en desmedro de toda una situación de un teatro nacional que es muy frágil. Mi primera responsabilidad es ampliar esa discusión. Es decir, bueno, la única manera de trabajar con la comedia nacional no es solo integrando el elenco. Nosotros este año inventamos cuatro. Vamos a ver si se nos ocurren más, me parecen pocas, pero cuatro son. Vamos a llamar a concursos para que ocho personas integren, pasen a integrar el elenco estable, pero además recuperamos después de 25 años que no se hacía, la beca para jóvenes integrantes, es decir, que a partir de este año nosotros ya tenemos seis jóvenes que hacen su primera experiencia en la comedia nacional durante todo el año, pero el año que viene vienen seis nuevos y el otro seis nuevos. Además vamos a incrementar la contratación de artistas puntuales del teatro independiente para las obras, es decir, que en cada obra tratamos de tener uno, dos o hasta cuatro artistas independientes del sector y además vamos a hacer dos coproducciones con el teatro independiente este año que permite mezclar el elenco. Lo que estamos intentando así es abrir un poco la perspectiva de que la única, hay mucha gente que no podría entrar a la comedia nacional, que ha elegido su vida y le gusta o tiene un trabajo o tiene su vida en el teatro independiente. ¿Eso quiere decir que nunca va a poder trabajar con la comedia nacional? No. Nuestro trabajo, lo mismo con los espectadores, es ampliar la manera para que encontremos un momento para que eso suceda. ¿Esas dos coproducciones están en los cuatro estrenos o son otros? Sí. Nosotros tenemos en mitad de año, ahora empezamos una coproducción en el Teatro La Gaviota que es el primer acuerdo que hicimos con FUTI, Teatro La Gaviota, en junio estrenamos una trilogía en el Teatro La Gaviota. Por primera vez en muchos años la comedia nacional va a volver a hacer funciones de martes a domingo, solo los lunes no va a haber función y va a hacer con el Teatro Independiente y a final de año hacemos una apuesta muy arriesgada con Margarita Musto que propuso esta idea. Margarita propone hacer en el Teatro Circular, el Teatro Circular ya lo aprobó, una experiencia de teatro documento, es decir, generar teatro a partir de documentos que son las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez y así vamos a performativizar esas actas tratando de hacer el Teatro Documento tiene dos vertientes o no se toca el documento y no se modifica porque ya editar un documento es un problema o dejamos que la performatividad es decir, lo que empieza a pasar cuando se actúa el documento mande olvidándose un poco del documento y ofreciendo el documento en algún formato al espectador que viene. ¿Eso es lo que piensan hacer? No sabemos porque esto es ser director artístico de la Comedia Nacional yo llamo a Artista a Margarita Musto empezarás un ensayo si me voy a ir enterando qué va pasando y entonces después voy a un ensayo cambió todo y yo tengo que venir acá al final a dar la cara porque cambió todo lo documento ¿Eso cuándo va a ser Gabriel? Eso se estrena en octubre para el festejo de los 75 años de la Comedia Nacional y con Esperando la Carrosa que va a ser otro de los grandes títulos que va a estar este año ¿tenés la misma incertidumbre? Tengo la misma incertidumbre la Esperando la Carrosa es tal vez el único título clásico que tengo que decir ese era el clásico ese es el clásico y lo aceptamos yo lo acepté y dije está bien porque tiene algunas particularidades primero que es un clásico nacional que son pocos segundo que tiene una historia detrás que a mí me encanta contarla que es el primer estreno de Esperando la Carrosa en el mundo fue la Comedia Nacional en el 62 y fue un fracaso rotundo a nadie le gustó la crítica lo destrozó y la gente no acompañó en el 74 12 años después lo hace el circular y es un suceso tanto así que amigos del circular lo hacen en Buenos Aires y se hace una película y hoy las conocemos todas a mí me gusta por los 100 años de China Sorrilla además que hagamos volvamos a hacer 60 años después de que se estrenó eso en la sala Verdi volver a hacerla allí pero recordándole a la gente que la Comedia Nacional no tiene que hacer los éxitos del presente tiene que hacer los éxitos del futuro tiene que poner su cara cuando algo se adelanta a su tiempo cuando Jacobo Lachner no era Jacobo Lachner y cuando faltaban 10, 12, 20 años para que la gente lo celebrara y eso también es una obligación nuestra entonces primero solo termino diciendo esto va a ser un estreno absoluto en el interior del país vamos a volver a estrenar en el interior del país esperando la carroza va a ser gira en el interior antes de estrenar en Montevideo en octubre y con eso estamos Gabriel Calderón director de la Comedia Nacional muchísimas gracias un placer Gabriel mucha suerte vamos arriba amigos actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales gracias 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 por ver el video.